Antes de los continuos actos delincuenciales que afectan a gran parte de la ciudadanía, cuestionamos al director regional nordeste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, quien dijo, para contrarrestar este flagelo es necesario la unión de todos los sectores. Toda la sociedad completa, familia, entes sociales, policía, todo el mundo tenemos que aportar. A bajar el índice de violencia que existe. Son muchas variables y se están trabajando todas, hay muchos organismos nacionales y hasta internacionales que están trabajando en eso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.